No hay lugar que no busques Ser la estrella principal Dejó mi burguera solo en el ley Perdiste la humildad para ser especial Y entre la gente sonriendo va Cuánta anestesia que te mandas Quedaste cuatro a la idioteca Garganta profunda Cuando la escucha es solo glamour Vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos de una vez Y estamos oscuras Todo llega y aquí estás Bendigando por ahí Nada entiendes siempre estás en otra ¿Qué te puedo decir? Poder ya no existir La ignorancia es tu perro fiel Y cada minuto que te perdés Es un ladrillo en la pared Dejándote solo Cuando la escucha es solo glamour Vas olvidando este lado al sur Abrí los ojos de una vez Nos damos oscura 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 Gracias.